si por algún motivo no has visto la segunda temporada de la serie de netflix sombra y hueso y si no entendiste el final un rockstar te lo explica recuerda darle like a este vídeo y suscribirte a mi canal para ver más contenido recuerda también que habrá demasiado spoiler antes de contarte el final y explicártelo me gustaría darte un poco de contexto sobre esta temporada alina está decidida a acabar con el redil de las sombras y salvar a rapka de la ruina pero aunque algunos la ven con un faro de esperanza otros la consideran una traidora y una completa amenaza ahora sí después de este contexto a minutos finales del último episodio de la serie para obtener un chance de pelear contra darkling alina y mal deben convocar a sus aliados y así comenzar un viaje para esa segunda criatura mítica que tiene la habilidad de amplificar los poderes que invoca del sol y con la ayuda de stone home y toda su tripulación localizan al sea ship sin embargo mientras canalizaba sus poderes vio visiones del oscuro las mismas visiones que comenzaron después de su confrontación con kirigan y se hicieron más fuertes y más reales aparentemente todo existe en un vínculo entre ellos que kirigan pretende utilizar para promover sus siniestros planes malvados con otro refuerzo en la mano el personaje principal de shout and bone y sus aliados se cuelan en la sombra para destruirla pero los poderes de alina no son suficientes como le recuerda kirigan en una visión después de fallar aterrorizaron el laptop donde digamos que se reveló como el príncipe nicolai ahora al darse cuenta de kirigan es imparacable en la expansión de su poder jenny y david deciden huir pero darkling se detiene y castiga severamente a la primera david logra escapar y alcanza a lina contándole sobre su relación con un rival braga usa sus poderes para escapar con jenny los ravens se encuentran con peg quien es responsable de matar a los hermanos gout y llevarse al hombre que tomó su palo después de completar su venganza cast rescata a in ella y nina recupera la espada legendaria de shuhan que alina necesitaba de alguna manera yendo un poco a la explicación del final al descubrir que mal es en realidad el tercer amplificador y este debe morir para que de esta manera alina pueda obtener el poder suficiente para acabar con redil posterior a ellos digamos que logran de alguna manera con la invocadora pues que busque otra forma de sacrificar el amor de la vida de ella sin embargo aparece kirigan proyectando una sombra e hiriendo mortalmente a mal quien le pide a lina que lo mate para obtener el poder que necesitaba para salvar el mundo alina puñala a su amante y gran explosión destruye pues todo ese recinto ese lugar luego de todo este caos kirigan logra vivir y él le pide a lina que sea una de él por supuesto ella lo rechazó y usó la distracción de la batalla para apuñalarlo de alguna manera con la espada de nesher soy y jenny decidieron incinerar su cuerpo para asegurarse de que pues él no va a regresar más según los libros de grisby black tiene varias formas de regresar pues supuestamente como lo dicen luego de eso pasan muchas cosas más como que lina intenta ayudar a mal pero digamos que pues no lo logra pero por otro lado genia pierde a david nina consiguió un indulto pero no logra liberar a matías y nicolai logra ver en el espejo a un monstruo sobre luego de sentir un dolor en su hombro herido lo que podría significar de alguna manera que se está convirtiendo en una de esas criaturas ahora cas les revela a los ravens que hay una sustancia llamada yurda parin que aumenta el poder de grisha y que los feathers le usarán como arma durante la coronación de nicolás y alina una mujer de ferran tío que esta droga que le provocó como convulsiones y tos con sangre pero rockstar deba tu opinión en los comentarios recuerda darle like a este vídeo suscribirte a mi canal para ver más contenido recuerda también un canal seguirme en mi página de facebook y mi twitch un rockstar resumen no ha sido más hasta pronto